Ahora sí, nos vamos a la mierda, muchas gracias por los que vinieron Sí, ya nos van Y a los chicos, bueno A todos ¿A quién? No, no, ya está, terminaron los temas Como en mi cuarto encerrado Frente a mi computadora me quemó los ojos jugando Y no voy a decir que esto me está gritando de ti No dejo de entrenar, un nuevo estilo que busco dominar Mis amigos me llaman para invitarme a tomar un trago Pero no se dan cuenta que si voy, no le vean a mi mago No voy a permitir que digas que deje de existir No voy a trabajar, no me importa la vida real Y el mundo la íbamos a camistar Viviendo en otro más grande rival Hacaremos dragones y meduchas sin que estar Dominando mi realidad No voy a permitir que digas que deje de vivir No voy a trabajar, no me importa la vida real Y el mundo la íbamos a conquistar Cazaremos dragones y meduchas sin que estar Dominando mi realidad Si tengo ganas de estar solo en mi habitación Olvidando el techo sin ninguna razón Diga nada mi amor, no quiero escuchar tu voz Que así estoy mejor Caminando por las calles buscando inversión No tengo rumbo, no tengo dirección No me acompañes mi amor, no cometas un terror Que así estoy mejor Que así estoy mejor Yo quiero que te des cuenta Que lo nuestro ya no me afecta Dejaré en todo el lado las canciones de amor Volvemos de la chaqueta Mi remera más ramonera Y saldré con mis amigos de escuchar rock and roll Yo quiero que te des cuenta Que lo nuestro ya no me afecta Dejaré en todo el lado las canciones de amor Hoy me pondré la chaqueta Con mi remera más ramonera Y saldré con mis amigos de escuchar rock and roll Quiero que te des cuenta Que lo nuestro ya no me afecta Dejaré en todo el lado las canciones de amor Y me pondré la chaqueta Con mi remera más ramonera Y saldré con mis amigos de escuchar rock and roll Y saldré con mis amigos de escuchar rock and roll Y saldré con mis amigos de escuchar rock and roll Oh, oh, no, 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 no Chau, muchísimas gracias, loco Muchísimas gracias a los que vinieron de Rosario A los que vinieron de Villa A los que vinieron de acá, de San Nicolás Muchas gracias, de mi corazón, de verdad Muchas gracias Gracias, nos vemos Chau, loco, muchas gracias Gracias, nos vemos